A ver, ¿qué veíamos a través de las redes sociales? Y bueno, nos permite enterarnos también de muchas cosas y los mismos medios de comunicación y esto que se ha visto en el mundo porque existe como una convocatoria a la superluna que se verá este martes precisamente va a ser más grande, más brillante que la de enero y creo que se tendrá en lo que va de esta gestión 3 con esta característica. Está nublado para la paz, tal vez no la podemos ver sin embargo hay que conocer qué significa todo ello y por ello nosotros también nos hemos invitado en esta oportunidad a Martín Zubieta, director del planetario MAC ¿Cherry? ¿Cómo estás? ¿Chera? ¿Chera? Lo practicamos antes de la entrevista y no pudimos Martín, bienvenido, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy bien y feliz de estar acá para compartir con ustedes un poquito sobre este fenómeno natural. A ver, ¿de qué trata este fenómeno? Comentanos las características, ¿cómo es posible? Porque incluso le dicen la superluna. La superluna, sí. Correcto. En realidad estamos hablando de un fenómeno natural que ocurre con una cierta frecuencia todos los años y resulta más grande, o sea, se la puede apreciar a la luna un poquito más grande de lo normal porque resulta que está a una distancia muy cercana de la Tierra en su... se denomina perigeo que es la palabra del griego peri que significa alrededor, geo, referente a la Tierra alrededor de la Tierra y en este punto más cercano a la Tierra la luna se la puede distinguir con mayor facilidad porque se encuentra a una distancia más cercana, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de 357 mil kilómetros con respecto a la posición más lejana que es todo lo contrario que ocurre y que se conoce como las lunas nuevas normalmente para cuando la luna se encuentra más o menos a más de 400 mil kilómetros de distancia entonces este fenómeno hace posible de que la luna como se acerca hacia la Tierra se la pueda apreciar un poquito más grande, digamos, ¿no? Y justamente muchos aficionados alrededor del mundo o sea, aficionados de la astronomía y muchos planetarios como, por ejemplo, el nuestro existe gente que incluso hace un poco de astrofotografía para aprovechar justamente este acercamiento de la luna y poder tomar fotos bastante interesantes, ¿no? Estábamos viendo precisamente, imagínense, aquello que nos explica Martín sobre la distancia que hace para nosotros un fenómeno interesante, ¿no? Un fenómeno, me decías, sí se da pero ¿por qué hablamos de la superluna de nieve, por ejemplo? ¿Por qué decimos que se la va a ver más brillante, se la va a ver más blanca, se la va a ver más grande? Eso va a depender mucho de desde qué parte del planeta se lo está observando, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz, nosotros tenemos el proyecto de un cielo relativamente limpio incluso de la contaminación lumínica eso quiere decir que el aporte de la cantidad de luz que genera nuestra ciudad no obstruye totalmente, digamos, la visibilidad de los astros en este caso la luna en el cielo nocturno, ¿no? Y de hecho, si nosotros nos vamos, por ejemplo alejando la ciudad, por ejemplo yéndonos hacia el alto hacia el altiplano el cielo realmente se convierte en un escenario bastante interesante para poder observarlo con el simple ojo desnudo se dice, ¿no? O sea, no necesitas nada pero ir simplemente a inclinar y ves un espectáculo realmente impresionante no solamente viendo la luna sino también los otros astros que componen el cielo nocturno nuestro en todo el año entonces, depende mucho de dónde se lo está viendo y en muchas partes del mundo como tienen bastantes ciudades con bastante contaminación lumínica entonces los y la atmósfera de paso está más contaminada por los efectos de la polución entonces hacen de que los colores que representa la luna en realidad por un efecto de la atmósfera más que todo de estos matices extraños de color a la luna que no tiene nada que ver, digamos, con la propia luna el fenómeno, como te decía se repite en todos los años con una cierta frecuencia y es el producto de simplemente el movimiento de la luna que tiene alrededor de la tierra y el de la tierra alrededor del sol es decir, los cuerpos celestes se mueven por una interacción de lo que se llama la fuerza gravitacional que hace de que estos objetos estén atrapados como una especie de campo gravitacional que ejerce la tierra en la luna y viceversa sin embargo, este fenómeno sí es bien asociado a un efecto más macroscópico, podemos decirlo y más visible en cierto modo con esto de los efectos de las mareas cuando obviamente la luna se acerca más la marea crece y cuando la luna se acerca perdón, se aleja más la marea baja es un efecto casi inmediato que está conectado con este fenómeno pero, porque así se explica nada más no, no, porque es o sea, los cuerpos masivos o sea, la tierra, la luna ejercen de por sí solos la propiedad que tienen porque son cuerpos masivos un campo gravitacional los campos gravitacionales son los que generan la fuerza necesaria si tú quieres para que los objetos menos masivos como en este caso la luna comparada con la tierra sean atrapados por el campo gravitacional terrestre pero la misma luna es un campo gravitacional es una fuerza en la tierra pero que obviamente no podríamos decir que entre ambas resulta con el movimiento elíptico que hace la luna alrededor de la tierra y esto ha sucedido por mucho tiempo así es decir, que prácticamente se ha creado la luna obviamente con ciertas variaciones en la órbita naturalmente ¿Con qué frecuencia se presenta la superluna, me decís? ¿Esto se presenta siempre, me decís? Sí, sí, todos los años es decir, en su máximo acercamiento de la luna hacia la tierra que está prevista en algunos casos en los meses de enero o febrero por ejemplo en nuestro año Como que ya esa es la segunda que tenemos en el año Sí, sí, sí Hay una tercera todavía en este caso Sí, sí, sí van a haber más acercamientos de la luna hacia la tierra y también los propios alejamientos nos describe un tránsito en todo el año donde justamente por la órbita que tiene la misma se acerca o se aleja de la tierra Yo quiero aprovechar Martín eso que me decías y me explicabas hay dos motivos para que se la vea diferente y de ahí de repente se da este movimiento de verla de distintas maneras y cómo la vaya a captar en cada uno de los países donde se encuentre me decías en el caso de Bolivia por ejemplo tenemos una atmósfera más limpia me hablabas de un segundo elemento que hace que tengamos pues una visión distinta de la superluna y cómo esto no tiene nada que ver con el fenómeno en sí así te entendíamos sino simplemente por cómo se lo va a observar ¿es motivo de estudio ello? ¿Te refieres a que por qué se lo observa o por qué se le da estos efectivos como que la luna de nieve la luna roja sí, sí es un efecto más que todo depende de dónde se lo esté observando en el planeta eso depende mucho del tipo de atmósfera y el grado de contaminación que tiene la atmósfera sobre el observatorio o la ciudad donde se la está viendo que hace que la luna tenga estos matices de colores extraños que no tienen nada que ver propiamente con la luz que refleja en realidad la luna por la luz del sol que llega a ella que es por eso que la observamos iluminada la luna no genera ninguna luz propia no es ninguna fuente de luz depende cómo está la atmósfera y la contaminación claro aquí generalmente se la ve brillante cuando se tiene oportunidad de verla y se la aprecia yo creo que de alguna manera diferente de otros lugares donde el cielo es más contaminado de repente no la ve mucho por ejemplo Ciudad de México o Santiago no sé ciudad con bastante contaminación atmosférica y contaminación lumínica claro por los diversos efectos de la polución de la atmósfera que hace que la luz se vea de otros colores la luz que llega de la luna hacia los ojos de los observadores ¿de dónde se la va a ver mejor? de todos lados solo que acá en La Paz estamos de hecho ya la tenemos solo que estamos con un cielo nublado al momento estamos con un cielo nublado al momento y bueno se hizo un cálculo por ahí que pasemos una imagen este ha comenzado bueno en nuestro horizonte ha empezado a ser visible en la luna más o menos a las 7 y 20 de la noche y aún sigue ahí y va a va a hacer el tránsito en el cielo nocturno el paseño hasta prácticamente amanecer la puesta de la luna es decir cuando ella sale del campo de visión del horizonte va a ser después de las 6 de la mañana si no me equivoco entonces tiene todo ese tiempo para que se pueda apuntar el telescopio y observarla y de repente sacarle fotos pero bueno eso depende de que se la pueda ver con bastante claridad pero lamentablemente ahorita en este momento está nublado yo la acabo de ver ¿la puede se ver? si, si se la ve y de hecho se la puede ver pese a que está un poco nublado se puede ver muy brillante desde las 7 de la noche más o menos desde las 7 de la noche está en nuestro cielo el paseño y hasta el amanecer hasta el amanecer entonces quien quiera observarla salga un ratito y la ve vea el cielo esperando que tenga suerte de que se despeje un poco el cielo muchísimas gracias Martín por explicarnos es interesante conocer en realidad el fenómeno que se presenta porque ya te decía se ha hablado de los colores de la luna de la luminosidad de la luna de nieve la superluna y viene pues a raíz de aquello que vemos en las mismas redes sociales es importante conocer en realidad como se presenta el fenómeno entonces si tenemos la superluna esa noche hasta el amanecer y bueno donde si uno quiere más información están con el planetario también si, si, si de hecho planetario probablemente los ARPAS es una institución que depende de la universidad y el planetario en realidad más allá de ser como institución un planetario que ha servido durante más de 40 años a la sociedad los chicos nos visitan todos los años donde se pasan los programas educativos es un instituto que depende de la carrera de física entonces vendría a ser como una suerte del departamento de astronomía y astrofísica de la universidad entonces también se realiza investigación tenemos dos observatorios a nuestro cargo y todo este material lo vamos a ir difundiendo acerca de las novedades que vamos a tener este año que van a ser muy interesantes a través de nuestra página web planetario.unsa.bo ahí los pueden ir ahí pueden buscar incluso los programas que estamos pasando tenemos una agenda incluso de los programas que se van a pasar en el transcurso del año y también existe hay una parte digamos histórica de lo que se ha hecho el año pasado con un montón de eventos que hemos tenido tenemos por ejemplo una actividad muy bonita que se llama noches con el planetario donde se trata de por ejemplo hacer tertulias o conferencias de temas ligados obviamente a la astronomía pero también ligados a temas científicos en general para que se difunda hacia la sociedad ¿no? porque uno piensa y dice ¿para qué lo tengo? ¿para qué investigo? no se hace ciencia en Bolivia ¿no? en La Paz o la universidad no hace ciencia pero eso no es cierto solamente que somos muy malos para difundir entonces vamos a invitar siempre para que para que pueda difundir actividades científicas es importante difundir así acercarse a la gente y ahora que están los estudiantes con todo ello también con las con la información y las olimpiadas que también es otro espacio en el que los jóvenes los chicos de los colegios pues se van preparando y está en pie de pantalla donde pueden encontrar yo con ello me despido Martín muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido siempre muchas gracias a ti para difundir lo que gusten gracias y sea comunicarlo nos despedimos del programa gracias por su atención nuestro reencuentro el día de mañana 21 horas con 30 minutos que tengan un excelente descanso buenas noches